Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Mantente sano de una manera rápida y eficaz tomando moringa desde tu casa. Siéntete bien. Veamos qué hacer. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. La moringa es una planta maravillosa a la cual se le atribuye un gran poder para eliminar células cancerígenas que tengan lugar en tu organismo. Desde tu casa podrás consumir este remedio que te ayudará también a proteger tu organismo de la diabetes. Hoy conocerás cómo la moringa te ayudará a mantener tu cuerpo sano, rápida y efectivamente. Toma nota. Moringa y su cantidad de nutrientes esenciales. Las hojas de moringa y su fruto se destacan por su abundancia de vitamina C. De entrada, esta vitamina regula los procesos de tu cuerpo que tienen que ver con la eliminación de bacterias que te causan diversas enfermedades. Donde consigo la moringa, cómo la consumo. La moringa es una planta que incluso puedes cultivar. También la puedes conseguir directamente en tu tienda naturista favorita. Desde un uso culinario hasta la preparación de infusiones, podrás usar así la moringa. Libera los radicales libres de tu cuerpo con moringa. Te vas a sentir bien cuando consumas moringa desde tu casa. El contenido adecuado de antioxidantes que tiene este ingrediente ayudará a que tu cuerpo libera radicales libres que tanto te perjudican. Mejora tu salud ósea con moringa en infusión. La presencia de hierro y calcio logrará que tus huesos se mantengan libres de enfermedades como la artritis u aterosclerosis. Para ello, debes consumir moringa diariamente. Componentes esenciales en la moringa para que rejuvenezcas. Gracias a la presencia de vitamina A en la moringa, establecerás un punto de partida en tus células para lograr que no envejezcas tan rápido. Podrás prevenir el envejecimiento prematuro. Por supuesto, hay que aclarar que tus hábitos de vida tienen mucho que ver. No olvides añadirle buenos hábitos de vida a tus remedios con moringa. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.